Bob el Constructor Bob construye, ¿podrán hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Scrooge, Mocky, Dizzy y Boy también Lofty y Wendy lo ayudan bien Son un gran equipo al trabajar Y se divierten al terminar Bob construye, ¿podrán hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Todos trabajan y sin descansar Siempre hay mil cosas que hay que reparar Son un gran equipo en la construcción Y su trabajo les da diversión ¿Podemos construirlo? ¡Sí! ¿Podemos repararlo? ¡Sí! Bob construye, ¿podemos hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Scrambler y la casita del perro Me alegra que hoy vamos a descansar de construir, Wendy Tenemos que arreglar unas cosas ¡Sí, sí! ¡Muy bien, Scrofty! ¿Por qué está tan feliz Scrofty, granjero Pickles? Le prometí una nueva casa en la cabaña del espantapájaros Esperaba que ustedes la construyeran ¡Claro que sí, granjero Pickles! Tenemos una mañana ocupada, pero tendremos tiempo un poco más tarde ¡Ayúdanos, Scrambler! Cargaré tu remolque con estos materiales para la casa ¿Puedes llevarlos a la cabaña del espantapájaros? ¡Sí! ¡No hay problema, Bob! Hoy iré a correr con Scrofty y después me llevaré mi remolque para allá ¿A correr? ¿Puedo ir también? ¡Sí! ¡Bravo! Bien, Scrambler, ya estás cargado ¡Me late, tomate! Adiós, chicos Bien, Scoop y Mock, vamos a necesitar su ayuda hoy ¿Qué haremos hoy, Bob? Bueno, no hemos tenido tiempo de limpiar y ordenar después de todo lo que hemos construido Sí, y hoy vamos a recoger todo lo que sobró de materiales que no usamos Muy bien, ¿vamos? Bien, equipo, vamos a empezar ¿Podemos limpiarlo? ¡Sí, podemos! ¡Ay, mira! Es un castor Dejas el Scrofty Vamos a ver a dónde va ¿Te late, tomate? ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Ah, sí! El granjero Pickles me había dicho que los castores construyen presas para vivir en el río ¡Increíble! Mira, está hecho de ramas, trozos de madera, de todo Muy bien, Scrofty, vamos a campo traviesa Adiós, señor Castor ¡Hizo una hermosa presa! Tu contenedor ya está lleno, Mok Sé que nos servirá todo ¡Eso es cero! ¡Ay, guau! ¡Miren eso! Scrofty es muy bueno ¿Tú puedes hacer algo como eso, Scrambler? ¡Claro que sí! Soy lo más salvaje en cuatro ruedas ¡Ah, bravo! ¡Adelante! ¡Por supuesto! Mira esto ¡Ay, no! ¡Aquí está muy estrecho! Esa es una excusa Scrofty te está ganando Scrofty te está ganando ¿Scrofty mejor que yo? ¡Ah, ah! ¡Jamás! Bueno, demuéstralo Lo haría si tuviera una rampa ¿Una rampa? Bueno, hay mucho material tirado por ahí ¿Por qué no la construimos? ¡Ay, sí! ¡Es una fabulosa idea! ¡Pues vamos! ¡Qué extraño! Yo creí que... Ah, bueno, sé que hay algunos sobrantes en la fábrica de girasol ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Ay, nada! ¡Ah! ¡Es verdad! Sé que puedo hacer lo que es Scrofty Si hubiera una rampa No hay forma de demostrarlo Porque no tenemos una ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Un momento! ¡Hay algo que podemos usar para una rampa! ¿Qué? Podemos usar el material de la casa de Scrofty ¡Es una gran idea! Haremos la rampa Y después de que Scrambler salte La desarmamos Y llevamos las piezas a la cabaña del espantapájaros Para construir su casa ¡Vamos al patio! Ahora les demostraré que soy mejor que tú ¡Vamos! ¡A Campo Traviesa! ¡A Campo Traviesa! No puedo creerlo Nos encontramos muchísimas cosas Pero no las podemos tirar ¡Es un desperdicio! Sí Es hora de ir a la cabaña del espantapájaros A construir la nueva casa de Scrofty ¿Cómo se hace una rampa para Campo Traviesa? ¡Es pan comido! Yo te diré qué hacer Será el salto más grande de Scrambler Mucho más grande que los de Scrofty ¡No, no, no! ¡Hazlo ya! ¡Sí, Scrubler! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ay, Scrofty! ¡Lo siento mucho! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Bob a Scrambler! ¡Responde, Scrambler! ¡Ay, no! Ah, ¿Escrambler a Bob? Necesitamos ese material Vamos a construir la casa de Scrofty ¡Ah, sí! ¡Ya vamos, Bob! ¡Ay! ¡Vamos, Scrambler! Tendrás que decirle a Bob lo que hiciste ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Lo siento, Bob Quería demostrar que era mejor corredor que Scrofty Y necesitaba una rampa, ¿sí? Y, 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 y... Bueno... ¿La hicieron con la casa de Scrofty? Pues sí, pero se rompió Ya me di cuenta Íbamos a usar material viejo, pero desapareció ¡Llevo este material viejo a la tienda, Bob! ¡Ah, eh, ahí estaba todo! ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡Claro! ¿Qué pasa, Scrambler? Ya sé cómo construir la casa de Scrofty Igual que como lo hizo el castor Con todo el material sobrante ¡Ah! Ya sé de qué hablas Y es una brillante idea ¿Cómo decimos? ¡Reducir, rehusar, creciar! Muy bien Vamos, Bob Hay que construir la casa Así es, Scrofty Es una linda casa ¡Ay, ay! Sí, gracias, Scrofty ¡Ah, miren! A los castores también les gustó ¡Increíble! Los castores son los mejores para las presas Y tú para las cazas caninas Y Scrofty y tú son los mejores corredores ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya, ja! Gracias por ver el video.